Hola, hola, soy Karlyn Romero y estás a punto de ver Checkpoint, el resumen con las noticias más destacadas de VIAX Esports. Se anuncia el Brawl Master Series. El Gamer G Master de Brawl Star es una competición internacional que cuenta con tres torneos puntuales en tres regiones distintas, España, Latinoamérica, Europa. Los torneos de tres regiones ya están abiertos a todos los equipos, siempre y cuando cumplan con los requisitos de participación de cada uno de ellos. Para nuestra región, las inscripciones ya se encuentran abiertas y las fechas tienen definición el 4, 11 y 18 de mayo, con un pozo de premios que asciende a los 15.000 euros. Esta competencia semiprofesional es una opción para que los capos zonales de Brawl Stars puedan demostrar su valía y, quién sabe, traer algún galardón como premios a tierras latinas. Never Give Up 2019, el torneo de peleas, ya tiene fecha. Un total de 17 torneos promete la organización de Fighting Games Generation, más conocido como F2G, dividido en siete competencias competitivas y diez aledañas al evento, fijado para el 31 de agosto y el 1 de septiembre. El NGU 2019 tendrá como plato fuerte su parada de Street Fighter V. Otras competencias oficiales dentro de la próxima jornada para los fans de pelea son Dragon Ball FighterZ, Mortal Kombat 11, Samurai Shadow, Under Night in Bird X Late y Super Smash Bros. Ultimate. Pero además, habrán sorpresas en otros juegos aledaños. Mortal Kombat 10, Street Fighter 2, Street Fighter 3, The Strayed Soul Calibur y Marvel vs. Capcom 3. Serán parte de las peleas que podrán disfrutar los asistentes. Riot cambia fechas de la MSI 2019. Debido a la muerte del expresidente de Vietnam, Lech Duv An, quien falleció este lunes, se modificaron las fechas del calendario de la fase de Play-In del MSI 2019, instancia en que las regiones emergentes pelearán por un pase al evento grande. Isurus Gaming, los representantes latinoamericanos, deberán jugar cuatro partidos el día 1 de mayo y dos partidos el 2 de mayo. Mañana, atento a otro resumen de Checkpoint. Mantente el día siguiendo a arroba PX Esport en tu red social favorita. ¡Chao, chao!